Son 18 escritos de distintos autores que reflexionan sobre este fenómeno que es el fenómeno más interesante de los últimos 50 años en la política argentina que es el kirchnerismo. Está abordado a distintos ángulos el tema de la democracia, el tema del republicanismo, la relación con el peronismo, sus orígenes, sus tradiciones, la relación con la juventud. Es un libro que recorre de alguna manera todos los temas contemporáneos de nuestra Argentina mirada desde una perspectiva interdisciplinaria y además intergeneracional. Escriben desde Laclau o Rinesi hasta jóvenes sociólogos con una mirada muy renovadora de la política. Entonces me parece que cubre distintas expectativas este libro. Primero la diversidad temática y además la diversidad de enfoques que tiene. Básicamente propongo que el kirchnerismo es un proyecto de futuro, es un proyecto que logró sacar a la Argentina de la devastación, del incendio que dejó la década neoliberal, que se fue construyendo a partir de una acción, podríamos decir, pragmática, pero con una profunda mirada de la historia argentina, sabiendo siempre de qué lado pararse, sabiendo siempre, como dijo últimamente nuestra Presidenta, que no había neutralidad en las políticas del gobierno, pero tratando no de resolverlo a partir de grandes planes estratégicos quinquenales en su momento, sino a partir de la resolución de los conflictos en donde los incendios al principio se apagaban minuto a minuto, luego hora a hora y hoy se puede ya programar, como se ha programado proyectos económicos, políticos al 2020. Para mí es un orgullo que me hayan convocado a la presentación de este libro, un libro donde diversos autores, y esto lo quiero destacar, autores de una larga trayectoria y nivel académico, pero también jóvenes investigadores, abordan un tema que algo tendrá que decir, porque esta pregunta de qué es el kirchnerismo y que estos autores y estos jóvenes se hayan volcado a su análisis, a su estudio, está indicando claramente que es un debate abierto, que el kirchnerismo está marcando un momento y un tiempo muy claro de la historia política argentina.